Hola amigos, hoy vamos a mirar a este juego. Yo quiero que tú pongas mucha atención y luego tú lo puedes, puedes actuarlo también en tu casa y luego me puedes mandar un foto. Este juego se llama Más o Menos y hemos hecho esto también en el salón de clase. Ahora, aquí tengo dos platitos chiquitos. Tú también puedes usar dos platos en tu casa o puedes poner dos pedacitos de papel, cualquier cosa que tú tienes. Y esta vez yo voy a usar mis botones, ¿ok? Si tú no tienes botones puedes usar frijolitos, puedes hacer pedacitos de papel, piedritas, cualquier cosa que tú tienes en tu casa. Ahora, yo quiero que tú mires estos dos platos y vamos a ver cuál tiene más y cuál tiene menos. ¿Listos? Aquí tengo, ¿cuántos botones? Dos y aquí tengo uno. ¿Cuál plato tiene más? ¿El plato de la izquierda o de la derecha? Este plato, ¿verdad? Tiene más porque tiene dos y este nomás tiene uno. ¿Listos? Ahora, ¿cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? Bueno, este plato tiene uno, dos y este plato tiene uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál tiene más? Este plato, ¿verdad? ¿Cuál tiene menos? Este plato. Muy bien. Ok. Este va a ser mi última. Y esta vez yo quiero usar unos botones muy chiquitos. A ver si los encuentro. Te voy a enseñar mi brazo. Mira. Tengo muchos, muchos botones. Muchos botones. Todas las blusas que yo tengo, ¿verdad? Unos que ya no tengo, pero todavía tengo un botón. Estos chiquitos son difíciles para recoger. Uy, este no tiene. Esto es claro. No puedo usarlo. No puedo usarlo. No puedo usarlo. No puedo usarlo. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? Uy, pues. Vamos a contar este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son chiquitos, pero tengo. Y a ver cuántos tengo aquí. Uno, dos, tres. Huh. ¿Cuál tiene más? Este lado. ¿Cuál tiene menos? Este lado. Guau. Ok. Ahora, ¿qué va a ser tu tarea? Hmm. Tu tarea va a ser. Hazme más o menos. Uy, mira este botón. ¿De dónde viene? Yo no tengo una blusa, ¿sí? Hmm. Voy a poner todos mis botones. Yo quiero que tú agarres dos platitos o dos tacitas. O dos vasitos. Unos frijolitos o botones. Cuentitas. Y a ver, dile a mami que te ponga uno en un plato y uno en el otro. Y luego tú tienes que decir a mami, ¿cuál es más? ¿Cuál es menos? Y en uno de tus problemas, saca un foto para que yo sé que tú lo hiciste. Eso es todo para hoy. Nos vemos. Adiós.